Si hablamos de entretenimiento, el apellido Kardashian ha dado la vuelta al mundo, siempre deslumbrando por lujos, belleza y moda. Para esta fama se debe básicamente a Kim, ella es la hermana mayor de 5 hermosas y polémicas mujeres. Kimberly Noel Kardashian West, quien aunque no lo creas tuvo como primeros trabajo ser estilista, vendedora de zapatos por ebay y organizadora de armarios de los famosos, desde muy pequeña sabía que había nacido para el mundo de la farándula. Y desde el jardín se encargó de crear excelentes relaciones estudiando junto con Paris Hilton, para quien trabajaría años después. Para sumar a la lista de sus contactos famosos, a los 12 años tuvo su primer novio, Tito Joy Jackson, sobrino de Michael Jackson, así como lo oyes, el mismísimo rey del pop. Y tras años de estar acumulando una gran fortuna, esta polémica chica actualmente puede darse cualquier lujo. Y hoy en Dato Curioso te mostraremos los 10 lujos más costosos de Kim Kardashian. ¿Está listo? Comencemos. 1. Alquilar un supermercado solo para ella. ¿Cómo te sentirías al ir al supermercado sin tener que hacer filas? Pues bueno, Kim Kardashian es uno de los lujos que puede darse mientras comparte tiempo con su hija caminando por los pasillos. Esto debido a que en el 2016, en la ciudad del amor, se vio abordazada por 5 hombres vestidos de policías, quienes robaron algunas joyas valoradas en 10 millones de dólares. Tras este incidente, Kim aumentó las medidas de seguridad, incluyendo evitar caminar en los establecimientos con tanto público. 2. Costosos y envidiables detalles. Su esposo Kenny West ama sorprenderla y en sus detalles siempre se destacan las rosas. El pasado San Valentín, su enamorado esposo decoró un salón repleto de rosas, cada una con su florero. Y para darle más romanticismo al ambiente, trajo a Kenny G, un reconocido instrumentista de los años 1980 y 1990 y ganador de un Grammy. Esto para deslumbrar a su querida esposa. Pero déjame decirte que Kim no se queda atrás con los detalles. Un ejemplo de esto es el Lamborghini Aventador último modelo de 750 mil dólares que le regaló al músico por motivo de sus 35 años. Sin duda, el sueño de todo hombre, ¿no crees? Empresaria, bella y super detallista. ¿Qué tal? 3. Carteras costosas. Kim Kardashian gastó alrededor de 50 mil dólares en una cartera marca Hermes, en la que su hija North dejaría toda su creatividad pintándole un diseño personalizado. Y además, esta marca fabricó para ella un bolso que muestra una de las obras de Georgie Kondo, cuyo accesorio está valorado en más de 40 mil dólares. Y por si fuera poco, esta famosa tiene en su amplia colección un increíble bolso repleto de cristales austriacos con forma de papas a la francesa, valorado en nada más y nada menos que 5 mil dólares. No se compara con sus demás adquisiciones, pero son más de 100 mil pesos mexicanos solo para un accesorio. ¿Qué tal? 4. Lujos para sus hijos. Kim indiscutiblemente invierte mucho dinero en sus cuatro pequeños, como por ejemplo una línea de niñeras que están atentas de su cuidado 24-7, con las que gasta alrededor de 100 mil dólares al mes todo por el bienestar de sus hijos, que según Kim estarán siempre por encima de todo. ¿O qué tal esta casa para muñecas que vale 100 mil dólares? Sí, escuchaste bien, pero ¿qué te asombra? Son las hijas de Kim Kardashian. No puede ser una casa de muñecas común y corriente. Tiene mini muebles finos de París, cocina de mármol y hasta tiene su propia sala de cine. Y no podemos dejar a un lado el auto lujoso que posee su hija North, quien apenas tiene 6 años de edad. También posee prendas carísimas de pieles, collares de diamantes y tiene el privilegio de crear sus propios diseños y estilos para sus outfits. Para sus regalos de Navidad, Kim y Kenny quisieron sorprenderla con uno de los mejores regalos que podrías darle a un fan del rey del pop. Quizás te estés preguntando un post autografiado de Michael Jackson o una colección de todos sus éxitos. Pues no señor. Como ya hemos visto, los regalos de la familia Kardashian siempre deben de caracterizarse por ser excéntricos y poco convencionales. Así que para este 2019 su regalo fue una chamarra que pertenecía al mismísimo Michael Jackson, valorada aproximadamente en 60 mil dólares. Kim en sus historias de Instagram presionó la prenda como un pequeño saco negro de gamusa con adornos plateados, contándonos que fue adquirida en una subasta y enviada a la costurera para que fuera la medida de la pequeña Nort. Además, también le fue regalado el sombrero blanco que el artista usó en el video Smooth Criminal. ¿Qué te parece? Pero no te preocupes, tal vez si esta Navidad no te sorprendieron de esta forma, quizá el otro año reciba los calcetines de tu artista favorito. 5. Viajar por el mundo en jets privados. La cuenta de Instagram de Kim nos muestra una galería envidiable de fotos con muchos de sus destinos turísticos en los que se destaca México, Bali, Estados Unidos y Japón, en donde pasaron junto con sus familias las pasadas vacaciones de verano. Y como no, si puede viajar a cualquier parte del mundo en el lujoso jet privado de su esposo West. Que por cierto, también tenemos un video donde te mostramos los lujos más costosos de este famoso rapero. Un dato curioso que tenemos para contarte es que Kim y su belleza van de la mano con la vanidad y cuando va de vacaciones a la playa solo sale a ciertas horas del día, previniendo que la luz del sol le perjudique la piel y le cree celulitis. 6. Las fiestas más icónicas. El lujo se apodera año tras año de las fiestas que ofrece Kim, ya que no escatima en dinero para nada. Por motivos de celebrar sus cumpleaños ha brindado fiestas en lugares como Miami, Nueva York y Las Vegas. Para Nochebuena, junto con su esposo brindaron una imponente fiesta navideña que tuvo por tema un paraíso invernal, sorprendiendo una vez más a sus famosas invitadas con césped cubierto de nieve, nubes falsas, montañas para pasear en trineo, igloos, diversidad de golosinas y un bar con botellas costosas. Sin duda su casa se convirtió en un polo norte de lujo, gastando 1.3 millones de dólares en una sola noche. Asimismo, para celebrar el baby shower de su tercer bebé, Zeng, lo que robó las miradas fueron los enormes y extravagantes arreglos florales que decoraban el lujoso lugar. 7. Anillo de más de 3 mil dólares. No podemos olvidar su lujosísimo anillo de compromiso valorado entre 3 mil y 4 mil dólares. Desde que su amado se lo regaló no dejaba de usarlo para posar en sus fotos. Inicialmente el anillo solo tenía un enorme diamante y tiempo después fue personalizado por Kenny, que incluyó en su diseño el nombre de su hija. Se rumora que en el robo de las joyas se encontraba este precioso anillo, ya que no se le ha visto presumiéndolo tiempo después de aquel robo. Pero ella misma dice que ya no quiere presumir ningún tipo de joyas de valor después de lo sucedido. 8. Colección de autos lujosos. Te quiero contar que a la bella Kim no le basta con combinar su cabello con accesorios de lujo y ropa costosa, sino que adquirió un Lamborghini color amarillo neón valuado en más de 240 mil dólares. Esto para crear su outfit perfecto y que combinara con su cabello, agregando uno más a su grandiosa colección de autos, que está valorada en poco más de 10 millones de dólares. Entre su colección tiene un Cadillac escala de uso diario, un Porsche Panamera, un Ferrari F430 y otro 458. Y no podía faltar su lujoso Rolls Royce Ghost para eventos de gala. Junto con su actual pareja, también comparten una flota de Mercedes. Y por encima de todos, no puede faltar el auto más asombroso de su colección, el Mercedes-Benz G63 blindado de color negro. 9. 350 millones de dólares en su patrimonio neto. Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, estima en 350 millones de dólares el patrimonio neto de Kim y aumentando cada día más. Esto es más de 9 mil dólares por hora. Esto significa que a su corta edad ha ganado más de 9 mil dólares por hora, ganando más que PewDiePie, el youtuber mejor pagado de todo el mundo. Esta fortuna acumulada se debe a sus negocios de belleza, productos para bajar de peso, apariciones en videos para adultos, a su reality show familiar llamado Keeping Up With The Kardashians, a la creación de un juego para celular y por supuesto a múltiples matrimonios fracasados pero con buen dinero de por medio. 10. Viene raíces de millones de dólares. Entre las propiedades más lujosas que ha disfrutado Kim está la mansión Beller que fue comprada por 11 millones de dólares y la cual después de remodelaciones contaba con cancha de baloncesto, piscinas cubiertas y cerradas, salas de maquillaje, gimnasio y boliche. Años más tarde fue vendida por 17 millones de dólares. También adquirió una mansión en Hidden Hills, California por 37.9 millones de dólares. Entre las comodidades de la imponente residencia se incluye un estudio de música para West, 8 habitaciones, 10 baños, viñedos, cancha de tenis y varias piscinas. Actualmente fue valorada en 60 millones de dólares. Además, para estar más cómodos en su humilde hogar, Kim y Kenny tienen un equipo completo de seguridad, asistentes, entrenadores personales, chefs y estilistas. Y bueno, como ves, la vida de un famoso y sus lujos son envidiables y sorprendentes. Déjame por aquí abajito en los comentarios en qué gastarías tu dinero si tuviera la fortuna de Kim Kardashian. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si a ti te agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.